Baby Shark Brooklyn Pincha, 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 pincha. Esto es difícil. ¿Será que Hoggie sí lo puede hacer? ¿Hoggie? ¡Hoggie! ¡Tiburón bebé! ¡Hoggie! ¡Bienvenido a la aventura del baile! ¡Wow! ¡El cohete es genial! ¡Ajá! ¿Cómo te va con el baile? Pincha, 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 pincha. No, no lo puedo bailar. ¿Cómo bailaremos mañana en la fiesta de disco? Va a ser muy vergonzoso si seguimos bailando así. ¡Ajá! ¡Ya sé con quién debemos hablar! ¿Con quién? ¡Ajá! ¡Dr. Disco! ¡Hey! ¡Hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh! ¡Vamos! Vamos con ping pong y tiburón bebé, baila a toda hora en todo lugar. Ping pong y tiburón bebé, aventúrase. ¡Baile! ¿Aquí es donde vive el Dr. Disco? ¡Wow! ¡Hola! ¡Yo soy el Dr. Disco, amigos! ¿Cinco? ¿El Dr. Disco? ¡Ajá! ¡Yo sé todo sobre el disco! ¡Soy el mejor bailarín del disco! ¿En serio? ¡Claro! ¡Miren! ¡Wow! ¡Eres muy bueno! Doctor Disco Pinkfong, por favor enséñanos a bailar como un bailarín de disco. Bien, ¿saben cómo es el baile de los dedos? ¿El baile de los dedos? ¡Muy bien! ¡Síganme! Uno, dos, tres, cuatro, pincha, pincha. Uno, dos, tres, cuatro, pincha, pincha. Pincha, pincha, pincha. ¡Qué divertido! Ahora, uno, dos, tres, cuatro, mueve, mueve. Uno, dos, tres, cuatro, mueve, 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 mueve. ¡Qué divertido! Por último, vamos a... ¡Pincha, pincha! ¡Como tengan ganas! ¡Pincha y pincha por todos lados! ¡A pinchar por todos lados! ¡Hoggy, tiburón bebé! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Pincha, pincha! ¡Al Doctor Disco Pinkfong! ¡Pincha, pincha, 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 pincha! Amigos, bailemos toda la noche con esta divertida música disco. ¡Vamos! ¡Pincha, pincha! ¡Pincha, pincha, pincha, pincha! bebé tiburón mamá mamá tiburón papá tiburón papá tiburón papá tiburón abuela tiburón abuela a cazar a cazar a cazar a cazar a cazar tiburónes animales no no bailarines miedosos no 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 disco tiburónes esos somos a escapar a a a a salvos 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 se acabó se acabó otra vez otra vez se acabó se acabó se acabó oh si aventuras de baile busca tiburón bebé brooklyn en youtube a 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